Música Ahorita nos vamos a enseñar por donde se entra a la terminal 2 viniendo por el circuito interior de Oceanía Ya que la terminal 1 y la terminal 2 están separadas Están juntas Aquí es la entrada Para la terminal 1 y la terminal 2 Vamos para la 2 Hay que subir un punto que hicieron Para poder entrar Así como íbamos No se puede entrar Para salir allá por hangares No se puede entrar en el asesoramiento Por esa avenida Y aquí vamos a agarrar Una avenida paralela A lo que es hangares Está como por adentro del aeropuerto Esta avenida Ya que si nos vamos por hangares no se puede entrar No hay entrada por allá En la dirección que vamos Como ven Tenemos que ir a hacer ahí La encomienda y el aeropuerto La terminal Tenemos que ir a documentar unos envíos Tenemos que estar una hora antes Un mínimo Para poderlos mandar Soy su amigo Lucas Recuerdenlo Le mando un saludo Ahí andamos dándole Digo la chamba Aquí en la ciudad de México Da un saludo a todos ustedes Ahí a los suscriptores Y a los que nos llegan a ver Quiero mandar un saludo Ahí al amigo Camacho Dos Que ahí Nos hizo la comentaria Pues ahí te mando un saludito carnal Ahí Aquí en la que te encuentres Y aparte tu amigo Lucas Aquí en la ciudad de México Y aquí al lado derecho Va la Lo que es La unidad de hangares Por afuera Del aeropuerto Este puente de ahí arriba Es el que viene de allá De viaducto También no se puede entrar De por allá Tienen que Le hicieron su entrada especial Aquí está el lindo mantenimiento Y ya baja acá adelante Y ya entramos A lo que es la terminal Y ahora como se entró Y aquí en esta vamos a llegar A una florita Donde se juntan Los que bajan del puente De allá del viaducto Los que venimos en esta Donde vamos Y los que entran ahí Ahí en la avenida de hangares Ahí en la avenida de hangares Así como en la dirección Que veníamos No hay entrada Lo que les comentaba Solo hay entrada En una sola dirección Que es la que va de Allá Que viene de allá Por Panticlán Va con dirección Allá Hacia El circuito Si hubiéramos venido Por allá nosotros En la dirección Que traíamos No hay No hay entrada No hay vuelta En la avenida Solo entra Lo que viene En la avenida En la dirección Que les mencione De Panticlán Hacia el circuito Y entramos A lo que es La terminal 2 Ahí está En la repuesta Internacional Benito Juárez De la Ciudad de México Y aquí pues vamos a entrar A lo que es El estacionamiento Hasta aquí arriba La entrada Los varios niveles Estacionarnos Y llevar Lo que hay que llevar A documentar Para su envío Aquí en la mano derecha Está el estacionamiento Vamos a entrar Aquí vamos a tomar El boleto 22 pesos la hora Y ya de ahí Te van cobrando La fracción De la hora Que te pases El tiempo Que te pases Aquí pues vamos a buscar Un lugarcito Ahí los focos Que están en rojo Quiere decir Que el lugar Esté ocupado Vamos a buscar Uno que esté En verde Sale pues Yo los dejo Andamos trabajando Soy su amigo Lucas Les mando un saludo A todos Que a todos Ustedes Ahí quedamos pendientes Para la próxima Bye bye Mi alma No da razón Mi corazón Aplastado No da razón Bye bye Yo February Y